Dígame que hoy hay boda. No va a haber boda, Carlucci, no va a haber boda. No, no, no. Lo mismo hoy no la va a haber, yo no puedo tirarme así. Con esa tristeza, no, no. Yo no puedo tirarme así, así de momento, tirarme así. El público estaba esperando la boda hoy. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. William le dio un anillo. Sí, yo sé, todo está guardado. William le dio perfume. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que él, no sé, no me convence, no me convence. Y tengo mis razones, tengo mis razones. Tengo mis razones. Ese hombre a mí no me ha llevado, ese hombre a mí no me ha llevado, para que tú veas, porque Ernesto tenía sus efectos, pero Ernesto me ha llevado a las paredes de perro, me ha llevado a los lugares. Y ese niño no me ha llevado a mí, ni ha salado a tomarme un trago. Cuéntame eso. Oye, me ha envejecido, cabilla y pizza, pizza y cabilla. ¿Cómo, cómo, cómo? Estamos haciendo el cuartico arriba. Y él está entero en la construcción comiendo pizza. Entonces llama ahí a la guajira pizzería. Te da un batido y ya le va aquí, de pizza, batido y pizza. Ahora está trayendo un bocadito de helado. Te da un bocadito helado, la gente de la guajira pizzería. Muy rica la pizza, pero mi amor, siete días, cabilla y pizza, pizza y cabilla. Ahora, Lina. Y me llevas al lado, que me llevo con la Habana, que yo me siente ahí ensalado de afuera, como yo te vi el otro día que yo pasé la guagua, la que yo estaba manejando la guagua, y usted estaba sentado ahí con Lili, usted le sacó el carro para afuera con el bartender y le empezaron a echar un trago. ¡Dame la foto! Me está tocando... ¿Usted lo... ¿Qué es lo que tenía el trago? Me ponía la naranja de los alpes, de los alpes fristos. Yo me acuerdo, un limón deshidratado de los alpes fristos. ¡Ehhh!